¿Ya? ¡Me atendí! Mira, les digo el secreto Es que esto es una alga Ahora mira en lo más extremo Lara, filmamos ahora No, no, dale No, dale No, quiero volverme a filmar Como en el otro video A ver, tené, Lara Dejala ahí, dejala ahí Seguí filmando Para más de lejos ¡Miradme! ¡Como en el video uno! 1, 2 3 Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Gracias.